La extinción de dominio es una herramienta creada para recuperar lo robado. Es una respuesta contra los delitos de corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y el laodo de activo. Con la extinción de dominio podemos recuperar los bienes producto de la corrupción, sencillamente porque no tienen legitimidad de origen. Sean inmuebles, vehículos, aeronaves o dinero. Hace dos años Cambiemos aprobó la ley con el apoyo de diputados opositores. Desde entonces, los senadores la tienen cajoneada. La ley de extinción de dominio recupera los bienes de origen ilegal para mejorar el sistema de educación, salud y seguridad. Se trata de un cambio cultural, penar a los corruptos y premiar a los honestos. Recuperemos lo robado.